Algoritmo para obtener la expresión analítica de una recta, dados dos puntos. De la recta, obviamente. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Si tú sigues los pasos del algoritmo, vas a tener siempre la solución correcta. Si sigues los pasos correctamente, entonces solo te tienes que aprender el método y seguirlo. Precondiciones. ¿Qué te tienen que dar? Te tienen que dar dos puntos. A, X0 y 0, y B, X1 y 1. Paso 1. Sustituir en la ecuación Y igual a MX más N Y por Y0 Y por Y1 y X por Y1 y X por Y1 y X por Y1. Buenas tardes. Buenas. Tres. Resolver El sistema Formado Por las dos ecuaciones Por Igualación Esto se supone que sabes hacerlo. Hay pasos del algoritmo que se supone que se basan en otras cosas que sabes hacer. Esto quedaría una cosa así. Entonces Paso 3.1 Despejo N En las dos ecuaciones Me queda N igual a Y sub 0 menos M por X sub 0 Y N igual a Y sub 1 menos M por X sub 1 Igual a Y sub 1 Y sub 1 menos M por X sub 1 Despejo X Despejo X Digo M Y luego Voy a 3.1 Y despejo N Y yo tengo M y N Y yo tengo la ecuación Que es igual a M X más N Venga, dime un punto Venga ¿Eh? Dos Eso no es un punto Un punto tiene dos coordenadas X y Y 2 y 4 ¿Otro? No No que es muy fácil Menos 1 Y Y 10 Que mala leche tengo Que número es tan grande Entonces me dice que sustituya N igual a M X más N Los dos puntos Esto sería X 0 Y 0 X 1 Y 1 Y 0 4 Igual a M Por X 0 Que es 2 Más N Y la otra Y 1 10 igual a M Por menos 1 Más N Si lo pongo un poco más bonito Me queda 4 igual A 2 M más N Y esta Y esta Me queda 10 igual A menos M Más N Ahora despejo la N De la de arriba Me queda 4 menos 2 M Esto pasa aquí restando Yo prefiero poner la N primero Y en la otra me queda N igual A 10 más M Ahora Igual a las 2 Entonces M pasa aquí restando Me queda Menos 2 M Menos M Igual a 10 menos 4 Me queda Menos 3 M Igual a 6 Y ahora paso Menos 3 Dividiendo Y me queda que M Es menos 2 Y luego pongo M aquí Por poner algo Pongo N igual A 4 Menos 2 Por menos 2 Menos 2 Por menos 2 Es más 4 4 más 4 Oso Así que la ecuación De la recta E Igual A Menos 2 X Más Oso Ese exactamente Lo que pone aquí Cogí la ecuación He sustituido los 2 puntos Me ha quedado He despejado la N La he igualado He despejado la M Y luego he cogido una de estas 2 Para despejar la N Fíjate tú que es fácil Ahora te toca a ti Dar cera Pulir cera Venga te copias estos 3 puntos 3 puntos no 6 puntos Y hace las 3 rectas 1, 3 Menos 1 7 Minos 2 0 0 2 Para liarte Te lo pongo para liarte Porque tengo un mal lese Y 2 4 4 4 10 Venga 10 minutos